La Mujer Se van por patas, te dejan solo Tienes que dar la cara por 40 mongol Ahora que han pasado, me han buscado a mi solo Todos quieren fumar de mi droga pero no control Ahora casi, ahora casi que tengo yo que parar Así es como yo antes, el invierno está llegando Yo paso frío y la manta me la está limpiando Mi viejita, y ahora con una sábana me estoy tapando Tenemos dinero, tenemos de todo menos el dinero Atrapado en el yoga, mirando la soga, dejando que crezca el fuego El alma encontrada en el suelo, subo de nuevo, si caigo me elevo Nada nuevo, primo, nada nuevo Vamos reto, vamos a salir lejos del agujero Ahora tienes la mano, dejando este choque que se hunda en el fango Ya no me comprendo, a veces sales de mi coco locio con fines baratos Dejando que los míos cojan de mis platos Rezándole a la mamá que por ella mato Sacándole ventaja a los fallos Habla más de los que saben, por eso el exagio Los problemas pesan, por mucho que intente guardarlo salen en rabia Los hechos y regresan, dime vida que porque me tiene que joder la existencia Me cago en mi estampa, me gusta estar flotando en mi bomba Así que no la rompa, vaya desgracia Que sea falso aquí y en tu casa Nunca deje que se casque tu guasa Prefiero evitar achicar el agua Hay tanto frío que la piel se me desgarra Apártate de la cuerda tensa, que todo lo aguantas Que no aportas na' Apártate de la cuerda tensa, que todo lo aguantas Que no soportas esta ráfaga Tú eres tonto, estás hablando juicio, tú eres tonto Búscate enemigos, va a girar como los trompos El aparto, los pinicos piratos Ya no puedo detener más tiempo el holocauto Este estilo conguero, mi hermano, no viene al vento Y mira pa' abajo, hago culto al cerebro, no culto a la mano Manteca el proyecto, yo estoy en el ajo Procuro la verdad por encima de estos carajos Presumen ética y no se lo creen en el dato A mí no me engañan, sos pipi novato A mí no me traiga esa clase de trato Y me ve muy feliz y yo sufre un buen rato Parece que se lleva esto de llevarte el gato Y a los gatos corta uñas barato Quede sin uñas, estás más guapo Puedo rapear tu sangre Puedo rapear tu sangre Como que Puedo rapear tu sangre Puedo rapear tu sangre Puedo rapear tu sangre Como que Puedo rapear tu sangre Puedo rapear tu sangre Gracias por ver el video.